bienvenidos al encuentro académico de diálogos con sobre el ecuador cuerpos desde las artes liberales y las ciencias sociales se celebra en new york del 30 de marzo al 1 de abril del 2023 el día de hoy en la mesa cuerpos y corpus desde el enfoque lingüístico tenemos la presentación de los siguientes ponentes david marcias barres universidad de yaumolín león centros de estudio lingüístico nos presenta la conferencia titulada cuerpos y corpus metodología y lingüística de corpus en los estudios ecuatorianos david marcias barres es profesor titular de lingüística hispánica en la universidad león es coordinador de la rama lingüística del centro de estudios ecuatorianos en la universidad parís nanterre y miembro del centro de estudios lingüísticos en yaumolín de manera general sus investigaciones procuran hacer interactuar la lingüística formal y la aplicada en el caso concreto del ecuador sus investigaciones se centran en la tensión que existe entre la identidad cultural y la lingüística para los habitantes del país así como los dispositivos puestos en marcha por entidades públicas privadas nacionales e internacionales para la promoción de las culturas e idiomas que coexisten en este espacio geográfico marisol cárdenas soñado universidad andina simón bolívar sede ecuador presenta la ponencia titulada altares bioetnográficos homenaje a mujeres afro ecuatorianas lorena marisol cárdenas soñate es profesora investigadora en varias universidades latinoamericanas historiadora del arte antropóloga simbólica especialista en el arte género especialista en el campo de los estudios del sentido semiótica visual y de la cultura nueva retórica metafórica como las ancestrales indígenas y afrodescendientes imparte cátedras en campos de la comunicación intercultural y de coleonalidad sus líneas de investigación articulan las estéticas y los derechos creativos como formas de conocimiento y resiliencia incluye las interseccionalidades con efecto de género transdisciplinaria lógicas alternativas estéticas corporales ciencias cognitivas y sabidurías ancestrales gabriela armijos y cristina crisón docentes de inglés en la universidad técnica de ambato nos presentan la ponencia que lleva por nombre problemas de pronunciación en ecuatorianos que aprenden inglés como lengua extranjera gabriela armijos docente de inglés en la universidad técnica miembro del comité organizador el tercer congreso internacional from theory to practice revitalizing the language teaching class christina crisón docente de inglés en la universidad técnica miembro del comité organizador del tercer congreso internacional from theory to practice revitalizing the language teaching classroom los dejamos con este encuentro de ecuatorianistas, un evento coordinado por The Cultural Community of the Americas, el Centro de Estudios CRIA de la Universidad de París-Nanterre, la Asociación de Ecuatorianistas, Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador y la colaboración de Carson Newman University y St. John's University. Gracias. Enseñar la cultura y lengua en singular del Ecuador dista de ser sencillo. En efecto, la diversidad del país hace que sea virtualmente imposible hablar de una cultura y de una lengua. Y es que estas etiquetas, que podemos caracterizar como homogeneizantes, hacen alusión a diferentes tipos de manifestaciones culturales y lingüísticas. El uso del singular al hablar de la cultura y de la lengua en el Ecuador, si bien permite hacer hincapié en la cohesión nacional, invisibiliza ciertos pueblos. Un cuerpo o corpus de textos de español ecuatoriano permitiría tal vez poner de realce las características propias de cada habla que enriquece nuestra cultura nacional. Buenos días, me llamo David Macías Barrés y soy profesor titular de la Universidad de León. El título de mi ponencia es Corpus lingüísticos en los estudios ecuatorianos, procesos de semantización en los movimientos indígena, montuvio y cholo. En esta contribución veremos la importancia de los corpus lingüísticos en los estudios ecuatorianos. Concretamente analizaremos los procesos de desemantización y resemantización en los movimientos indígena, montuvio y cholo en su discurso en el ámbito político. Para esto, en una primera parte, estudiaremos la evolución semántica diacrónica de los términos seleccionados por los movimientos indígena, montuvio y cholo para autoidentificarse. En una segunda parte, con el fin de analizar el discurso de Gilberto de la Rosa Cruz, el presidente de la Federación del Pueblo Cholo del Ecuador, durante una rueda de prensa dada el 9 de noviembre de 2022, identificaremos las palabras con mayor número de ocurrencias y a la vez vamos a relacionar esto con los pedidos dirigidos al gobierno ecuatoriano, que se asemejan a los alcances políticos de los indígenas y de los montuvios. Primera parte, la evolución semántica diacrónica de los términos seleccionados por el movimiento indígena, montuvio y cholo para autoidentificarse. Los términos indio, indígena, montuvio y cholo no son recientes. El corpus de diccionario histórico de la lengua española y el nuevo tesoro léxico gráfico de la lengua española así lo demuestran. De manera visual, en el gráfico, la primera columna indica fecha de textos en los que ya figuraba la palabra y la segunda columna más bien su primera aparición en un diccionario. La primera ocurrencia de indio figura en un texto de 1194 y está repertoriado como entrada de diccionario desde 1495. Indígena aparece en un texto de 1490 y como entrada de diccionario en 1721. Cholo en un texto de 1430 y en 1846 como entrada de diccionario. Montuvio con B en 1924 en un texto con una entrada de diccionario en 1895. Montuvio con V está en un texto de 1910 y no figurará en el diccionario hasta 2014. Podemos concluir que los más antiguos son indio, indígena y cholo. Los más contemporáneos montuvio y montuvio con V. Indio versus indígena. Los términos indio e indígena se volvieron el símbolo de la lucha social de estas comunidades para exigir mayor reconocimiento y el respeto de sus derechos ciudadanos. En el Ecuador del siglo XX hacia los años 40 vemos que las comunidades indígenas comienzan a organizarse y por ejemplo bajo la iniciativa de Dolores Cacuango se ponen en marcha escuelas bilingües, español e idioma de la comunidad. En 1944 con el apoyo del Partido Comunista se funda la FEI, Federación Ecuatoriana de Indios. Como lo indica Philip Altman 2013 citando a Hensen, la selección del término indio no es arbitraria. Se trata de reconstruir su pasado y por ende resemantizar la palabra, brindándole un nuevo significado para saber estar en el presente y poder proyectarse hacia el futuro. Por tanto, escoger el término indio se torna un proceso de empoderamiento frente al grupo blanco-mestizo. Sin embargo, este término entra en competición con indígena cuyo significado es en teoría diferente, cito, originario del país de que se trata. Fin de cita. Este término en vez de apoyarse en el lexema indio y en el error que llevó a Colón hacia tierras americanas, conecta mejor estas comunidades con el origen y por extensión con lo que existía antes de la llegada de la cultura hispánica. Rápidamente en el ámbito político el término indio con fuerte connotación peyorativa fue quedando rezagado por indígena, este último ya presente en la constitución del ecuador de 1929 y más utilizado en el discurso académico, en particular antropológico. Así, a nivel semántico pragmático, indígena pareciera más neutro que el primero. A partir de los 60, el término que parece prevalecer en las organizaciones de estas comunidades es más bien indígena. En 1964 se funda la FOIN, Federación de Organizaciones Indígenas. Se mantiene así en las siguientes décadas. En 1980 se funda la CONFENAYE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, y la CONACNIE, Consejo Nacional de Coordinación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En 1986 se funda la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, cuya existencia se vio respaldada por el convenio número 169 de la OIT de 1989, en cuyo nombre figura la unidad léxica PUEBLOS INDÍGENAS. Montuvio versus Montuvio, con V. En el caso del Montuvio, de igual manera, dos significantes entran en competición para hacer alusión al mismo significado. A diferencia del caso anterior, a nivel fonológico, es el mismo significante Montuvio. Se pronuncian igual. Mientras que, por escrito, se diferencian, ya que el uno se escribe con B y el otro con V. Según el diccionario de la lengua española, de la RAE y de la SALE, de ahora en adelante, el DRAE, el término Montuvio, con B, hace alusión a una persona montaraz y grosera. De ahí que la comunidad que se autoidentifica como Montuvio, prefiera la escritura con V. Dicho de otra manera, hubo un proceso de desemantización y de resemantización con un cambio en la grafía. Esta lucha en el campo de batalla discursivo político hizo que este lexema entrara en dicho diccionario en el 2014 como un ecuatorianismo, con el significado, cito, campesino de la costa, fin de cita. Por tanto, la grafía con B pareciera descalificar a esa comunidad, mientras que la segunda grafía, con V, se interpreta como más neutra a nivel semántico-pragmático. Como lo hemos visto en el caso indígena, la elección del término para la autoidentificación juega un papel importante en la construcción identitaria del grupo. Sin embargo, y contrariamente a la oposición indio versus indígena, ambas grafías, con B y con V, coexisten y parecen alternarse en el ámbito político. Por ejemplo, la FEDOMEC, Federación de Organizaciones Montuvias del Ecuador, con sede en la troncal, ha preferido la grafía con V. Sin embargo, en el discurso político no es raro encontrar la grafía con B, principalmente en la constitución actual, y en el nombre de la CODEMOC, Consejo de Desarrollo del Pueblo Montuvio de la Costa, órgano semiestatal fundado en el 2001. Sea como fuere, la lucha de esta comunidad por su visibilidad y reconocimiento a nivel estatal se vio cristalizada al constar en la constitución del 2008 como Pueblo Montuvio. Cholo. El caso del Pueblo Cholo es particular. En efecto, a pesar de tener un recorrido parecido al de los indígenas y al de los montuvios, no constan en la constitución actual como tales. Los cholos, también conocidos como cholos pescadores o comuneros, son un pueblo de la costa ecuatoriana. En el imaginario colectivo costeño, tal vez no al nacional, lo rural en la costa puede ser monte o litoral. Así, el montuvio habitaría el monte. Nótese que comparten el mismo lexema, monte, mientras que el montuvio viviría en las playas. Incluso se diferenciarían por sus actividades. El montuvio se dedicaría a la agricultura y a la ganadería, el cholo, a la navegación y a la pesca. En todo caso, ese imaginario ha quedado plasmado en la literatura realista social de los años 30, como en el libro de cuentos Los que se van, del grupo Guayaquil, y en la obra Don Goyo, de Demetrio Aguilera Malta. Hay que resaltar que el término cholo se puede interpretar de manera diferente en Ecuador, en función de la región. En efecto, en la sierra, el cholo es más bien un indígena que adopta costumbres occidentales, a excepción 2 del Drae. En la costa, el pueblo cholo, representado por Gilberto de la Rosa Cruz, se fuerza en demostrar que son mestizos con herencia indígena, a excepción 1 del Drae. También, como ocurre con los términos indio y montuvio, la palabra cholo tiene una connotación negativa. Como ya lo hemos analizado en Macías Barres 2019, es interesante que este pueblo haya preferido el término cholo, más negativo y enfocado en un origen étnico, en detrimento de comunero, más neutro y enfocado en una organización social. En todo caso, esta elección, que se asemeja también a un proceso de empoderamiento, requiere la desematización del término cholo para atribuirle un significado diferente, resematización, que pueda cuajar a nivel nacional y en el discurso estatal. Para esto, el pueblo cholo explota los estereotipos asociados a ellos mismos y maneja en el campo político un discurso parecido al indígena y al montuvio, como lo veremos a continuación. Segunda parte, pueblo cholo y discurso político. Nos parece pertinente analizar de qué manera el pueblo cholo, concretamente su representante en la figura de Gilberto de la Rosa Cruz, presidente de la Federación del Pueblo Cholo del Ecuador, Fena Puchodec, moviliza elementos léxicos que indigenizan su discurso político y resemantizan la palabra cholo. En efecto, el uso de términos como pueblo y ancestral asemeja su discurso al del movimiento indígena y al del montuvio. En una rueda de prensa dada a Informanta, transmitida en vivo por Facebook el 9 de noviembre del 2022, este líder cholo hace públicos ciertos pedidos que se dirigen al Estado y de manera general a la ciudadanía. El pedido de Gilberto de la Rosa Cruz es el reconocimiento del pueblo cholo para así asegurar una mejor visibilización y el respeto de sus derechos como pueblo ancestral. Y es que sin reconocimiento del Estado, su cultura y sus manifestaciones culturales no son plenamente reconocidas, ni tampoco su derecho a administrar las tierras que habitan, como ya lo mencionamos en Macías Barrés 2019. Durante esta rueda de prensa que se dio al inicio del octavo censo de la población, séptimo de vivienda y primero de comunidades de Ecuador del 2022, el licenciado de la Rosa Cruz lamentó que su pueblo ni siquiera formara parte de la cartilla de censo que se utilizaría en los sectores urbanos para que los habitantes de las ciudades puedan autoidentificarse como cholos. Efectivamente, en la sección 5, Población, pregunta 11, no existe la categoría cholo, como lo podemos ver. Así, el líder del pueblo cholo invita a los que quisieran identificarse como cholos a escribirlo a puño y letra en otros. Sin embargo, tal como él lo indica, ve con un triunfo que este pueblo sí figure en las cartillas censales destinadas a los sectores rurales. El discurso del licenciado de la Rosa, que dura 9 minutos 21 segundos, se centra en demostrar lo injusto que es para su pueblo no estar reconocidos en la Constitución de 2008. Para demostrar que su pueblo es ancestral, vincula a estos habitantes del litoral con las culturas precolombinas que ocuparon ese territorio, en particular, cito, la Valdivia, Las Vegas y la Manteña, fin de cita. Además, procura subrayar las características propias del pueblo cholo y por consiguiente se sirve de estereotipos asociados a éste y además de rasgos culturales reconocidos ya sea por el gobierno ecuatoriano o por lo Nesco como patrimonio material intangible. Estos marcadores de identidad, términos que tomamos de Álvarez Litven, 2001, ya han sido estudiados en Macías Barres y Sinardet, 2010. Gilberto de la Rosa Cruz, por falta de tiempo, los evoca rápidamente durante la rueda de prensa, por ejemplo, la navegación y pesca artesanal, el tejido de la Paja Toquilla, la fiesta de San Pedro y de San Juan. Además pone de relieve que, para los concursos públicos en Ecuador, la pertenencia a un pueblo añade tres puntos más a la valoración del concursante. Ciertos términos son utilizados con mayor frecuencia que otros y repercuten en los pedidos efectuados por el representante del pueblo cholo. En este discurso hemos estimado que los términos más frecuentes son aquellos que se usan más de cinco veces durante la rueda de prensa de Gilberto de la Rosa Cruz. Constatamos que, como se hace alusión al censo 2022 y a los censistas, seis ocurrencias en total para ambos términos, los periodistas lo interrogan sobre la importancia del reconocimiento de este pueblo bajo el término cholo y si existe una cuantificación. Cinco ocurrencias en total para cuantificar y cuantificación. Tal como lo explica este representante del pueblo cholo, al no constar en la constitución actual, esto dificulta su visibilización, de ahí que no hayan sido censados antes. De hecho, como ya lo vimos, ni siquiera constan en la cartilla del censo 2022 para las zonas urbanas. Como lo da a entender, el pueblo cholo se encuentra invisibilizado y no puede pretender a derechos otorgados a las comunidades y pueblos del Ecuador. Las palabras pueblo, seis ocurrencias, y cholo, doce ocurrencias, también se encuentran entre las más mencionadas en el discurso. Por consiguiente, contabilizando los lexemas más movilizados, podemos ver que el discurso de Gilberto de la Rosa Cruz se centra en el reconocimiento, visibilización del cholo, doce ocurrencias, como pueblo, seis ocurrencias, y para esto invita a los censistas y aquellos que se auto-identifiquen como cholos, que participen en la cuantificación de esta comunidad durante el censo 2022. A manera de conclusión, diré que en la actualidad el pueblo cholo del Ecuador sigue negociando con el Estado ecuatoriano su estatuto no solo de pueblo, sino además de pueblo ancestral, como lo hicieron en su momento los pueblos indígenas. Pensamos que el problema podría radicar en dos cuestiones. Primero, los términos utilizados en la Constitución y en el discurso político nacional no parecen estar del todo claros. Por ejemplo, como ya lo evocamos en Macías Barres, 2010, 2019, 2020, los términos nacionalidad y pueblo se confunden. Las definiciones brindadas a los censistas para el censo 2022 son confusas y no dan parámetros claros que permitan diferenciar lo uno de lo otro. Ver Manual del Censista 2022 en línea. Si el propio gobierno no propone significados claros, ¿cómo esperar que la población los maneje? Se abre, pues, la posibilidad a diferentes interpretaciones y a confusiones. Segundo, los términos que se utilizan para reconocer y hacer alusión a las etnicidades en el Ecuador son términos polisémicos, es decir, no hacen alusión de manera unívoca a un solo referente. El término indio proviene de un error histórico y de partida se alusiona a un habitante de la India. Indígena, por su parte, se refiere a un habitante originario de un lugar dado, pero no forzosamente de América. Por ejemplo, los habitantes originarios de África también son indígenas. Por último, montuvio o montuvio con v son términos más locales que harían alusión al habitante del monte. El término cholo, si bien es llamativo por su connotación peyorativa y aceptado a nivel local para referirse al habitante no blanco del litoral, parece no terminar de cuajar en el imaginario nacional y sobre todo en el discurso político. Tal vez el estudio académico de esta cultura y de sus manifestaciones a través de un corpus o cuerpo de textos ecuatorianos permitirá que integre plenamente en algún momento el discurso estatal, como fue el caso de la indígena y del montuvio. Gracias por su atención. Buenos días con todas, con todos, con todes. Agradeciendo la invitación de Mónica Sarmiento a este espacio de diálogo entre ECO y no solo para ecuatorianistas, sino desde la ecuatorianidad para todo el mundo, para Nueva York y para todos los demás espacios donde podamos encontrar estos encuentros interculturales, estas maneras de escucharnos y de buscar caminos de diálogo. Bueno, mi intervención va a ser sobre un trabajo performativo e investigativo de etnografía de la imaginación, que yo le llamo, desde la antropología simbólica, que lo he venido realizando ya desde algunos años, una década realmente, que inició el diseño de la afrodescendencia y que me ha permitido caminar con una propuesta de investigación sobre muñequería simbólica y que tuve la oportunidad también de estar en un taller en Nueva York, específicamente en el estado de New Jersey y que les voy a comentar un poquito en esta charla. Voy a compartir en pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, mi trabajo lo realizo desde un diálogo con, como les comento, colaborativo y participativo con el grupo de muñequeras simbólicas del Valle del Chota, que se conoce como Piel Canela. Ellas se autodenunan así. Está compuesto por Jovita Lara, Yendi Delgado y su compañera. Y yo que desde la idea creativa, curaduría e investigación, acompaño este proceso de reflexión, pero también de inflexión, desde la historia y todas las multidimensiones interseccionales que esta propuesta, que parte del enfoque de género transformador, surgió y fue a partir del tema de la maternidad infantil tan alta de porcentaje que tienen las mujeres afro del país, de Latinoamérica y en general, pero sobre todo en el Valle del Chota, que es el espacio donde compartimos. Bueno, entonces, el proyecto parte de entender que el trabajo de muñequería simbólica tiene un vínculo con la lana, que es uno de los elementos energéticos de mucha importancia, no solo a nivel estético, sino también a nivel cultural y curativo. En varios de nuestros países, aquí en Riobamba o, por ejemplo, también en Bolivia, se utiliza la lana de llama, por ejemplo, para colocar en ciertas partes del cuerpo como una manera curativa, como una forma espiritual y de sanación. Entonces, también se sabe, por ejemplo, que se colocaban muñequitas de trapo en los enterramientos, las muñecas de la cultura chancay, por ejemplo, en Perú, cuando las mujeres daban a luz y morían en el parto, pues se les colocaba estas muñequitas. En fin, o sea, hay todo un trabajo estético ancestral detrás de esta creatividad, no solo en la cultura afrodescendiente, sino también en las culturas ancestrales de origen amazónico, etc. Entonces, de ahí que la estética para mí es quizás uno de los más importantes y creativos registros que permite desplazamientos, bordes, trasfronteras, variaciones retóricas, obviamente, y sobre todo el trabajo metafórico, entendiendo la metáfora, ¿no?, como esta encarnación creativa que nos permite otro modo de conocimiento. Y que, por tanto, este sujeto colectivo, consciente e inconsciente, con este tipo de construcción, puede hablar de todo. Entonces, estamos hablando de que estamos en un campo epistémico de investigación desde la complejidad y la transdisciplinaridad, cuya producción de sentido es aplicable a cualquier expresión cultural. En el caso de las muñequitas de trapo, les comento que, obviamente, en Brasil hay bastante trabajo al respecto. Elena Martins es una creadora, por ejemplo, de este tipo de muñequitas de trapo muy pequeñitas, con propuestas políticas de concienciación de esta raíz y de todas las discriminaciones e inequidades que ha sufrido. Como podemos ver en esta diapositiva. Y así es como surgen las primeras muñequitas piel canela del Valle del Chota, ¿no? A partir de esta propuesta de la bayomi. Bayomi es una palabra yorubá que significa regalo, ¿no? Y nosotros comenzamos, a partir de ahí, a crear estas pequeñas muñequitas de trapo en el valle. Después, poco a poco, ellas han ido creciendo, han ido haciéndose mucho más grandes. Ahora están los 20, 25 centímetros de alto. Y aquí vemos, por ejemplo, a ellas construyéndolas en sus casas, casas talleres, digamos, donde elaboran estas muñecas. Hemos dado también talleres en diferentes partes del Ecuador, sobre todo en Loja, en Trapichillo, que es una zona donde existe población afrodescendiente, que es muy poco conocida, digamos. En Cuenca, también, con el Grupo Movimiento Afro de la SOAI, con el que trabajamos ya bastante tiempo. También en Guayaquil, en la zona de la Isla Trinitaria. Hemos hecho talleres con mujeres, sobre todo, que son madres solteras y han vivido muchas violencias. En Ibarra, por supuesto, en Imbabura. Y hemos pasado así en algunos lugares, también en Quito, por supuesto, ¿no? En Quito también se dieron unos talleres y congresos. Bueno, entonces, en esta propuesta implica interrelacionar, ¿no? La dimensión afrodescendiente con la dimensión indígena también, porque una de las cosas que suele verse es que el grupo o las propuestas, las políticas afro, tienen su propia estética, producción, forma de expresión, epistemia, y las propuestas indígenas también la suya, ¿no? Pero nuestro interés es hacer esta articulación, este vínculo entre estas culturas y justamente este trabajo permite este diálogo a través del vínculo con lo ritual. Es de ahí que yo trabajo una propuesta que llevo trabajando ya mucho rato de la estética y la ritualidad juntas, ¿no? La estética ritual como un modo de habla alternativa y muy eficaz para transmitir ciertos tipos de mensajes como estos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos, por ejemplo, una chacana en donde aparecen las diferentes expresiones del vínculo de estas muñequitas, por ejemplo, con la ritualidad del tabaco que lo está haciendo ahí Mamayama, que es una de las shamanas del grupo también, Nina, que es el fuego, ¿no? Y siempre en los ataques está el fuego y tenemos también, por supuesto, el agua y, bueno, la tierra y buscamos elementos o los mismos frutos alimenticios. Este es un altar, por ejemplo, en honor a Berta Cáceres, que lo hicimos en Chahuachimbana, en el museo, en Cuenca, en el 2017, y ahí pueden ustedes ver cómo la palabra de Berta Cáceres, quien trabajó mucho también con la cultura garífona de Centroamérica, está expresada, ¿no? Y siempre es una dimensión política, como vemos, ¿no? Construyamos sociedades capaces de coexistir de manera justa, dina y por la vida. Juntémonos y sigamos defendiendo con esperanza la sangre de la tierra y sus espíritus, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa. Aquí tenemos también un altar que hicimos en honor a las deidades yorubás, pero de esta manera todas las diosas, los dioses femeninos, Entonces, Chambungo, como mujer, el guau, chos, y todas estas deidades yorubás, que también tienen esta dimensión subjetiva y afectiva presente entre las niñequitas, como podemos ver ahí. Aquí tenemos otro altar que se hizo en honor a Mariel Franco, esta luchadora de las favelas, que fue violentamente asesinada. Entonces, en California, en Berkeley, tuve la oportunidad de estar en una estancia y ahí justo sucedió ese evento y con la comunidad afro y comunidad brasileña de la zona hicimos este altar y también tuvimos los talleres. Aquí está otro altar en honor a Sara Parma, también esta primera mujer, Colcoy, que llegó a Francia y que tuvo, pues, toda esta historia que algunos habrán visto en una película, ¿no? La Venus o Tentote, donde se ve como hasta desde la dimensión científica, ¿no? Se le agrede desde muchas violencias por ser diferente. Bueno, voy pasando rápido para poder tener tiempo. Por supuesto, nuestras mujeres en la historia de la independencia han sido también invisibilizadas. En general, las mujeres diferentes etnias, pero en especial las afrodescendientes. Y yo creo que es importante ubicarles en ese lugar y por ahí comenzamos a trabajar estos altares en honor a Natas, Natán, María Chiquinquirá de Guayaquil, que fue la primera mujer afro-guayaquileña que ganó el juicio de su libertad gracias a que pudo demostrar que sus patrones, los que le tenían, le habían abandonado por estar ella embarazada y tener cierto problema de salud. Entonces, la hija que nace de ella, ella lucha con María Chiquinquirá y logra que su hija sea libre y por ende también ella por haber sido abandonada. En fin, son historias que se cuentan en las exposiciones en estos altares y la gente, pues, va, conoce, ve las muñequitas, pero entiende que es solamente una metáfora para aprender de las historias de vida de nuestras mujeres invisibilizadas, ¿no?, como en el caso de María Chiquinquirá que les cuento. Aquí les presento a las autoras de estas muñequitas de trapo negras de Jovita Lara, Susi y Jenny, quienes trabajan en conjunto de esta manera que les digo artesanal, pero también muy solidaria, hablan, conversan, se ríen, se hacen muchas cosas al respecto. Y eso es lo que hacemos también en los talleres cuando vamos a los lugares, ¿no? Conversamos con la gente, nos cuentan, ellas también cuentan, se intercambian recetas, se intercambian dichos, refranes y, por supuesto, correos y comunicación, ¿no? Muchas veces ellas envían muñequitas o alimentos, en fin, a otras compañeras, a otras hermanas de otras provincias. Bueno, aquí vemos la creación. Como, por ejemplo, ellas manejan el detalle, es importantísimo el detalle de los ojos, el tipo de mirada, como ven. En otros momentos hay otras que tienen el labio y una sonrisa, por ejemplo, a esta no, a ella le quisieron hacer así. Depende de muchos elementos del estado de ánimo, en fin. Entonces, bueno, esta es una propuesta un poco analítica desde la semiótica que yo hago, ¿no? A partir de esta idea del sentipensar, del sentipensarnos, del corazonar, ¿no? Esta intuición, razón, desde la cual creamos, ¿no? Creamos ya a través de discursos o interdiscursos interculturales y siempre intersubjetivos, ¿no? Desde esta lógica que es también el cuerpo, ¿no? La lógica visceral y que, pues, permite después una traducción metafórica a nivel de discursos políticos, espirituales, enunciados simbólicos, intersemióticos, interculturales, intersubjetivos, que implican ya un argumento de una memoria simbólica, ¿no? Y de una política de representación, ¿no? A través de esta traducción metafórica que comparto. Bueno, aquí tenemos otro detalle de Berta, de la tarde Berta, de la literatura hondureña. Decirles que también existen recuerdos, ¿no? De cómo a veces, a través de este tipo de expresión, los altares hablan, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta fue una tutuma que se rompió en el altar y cayó el agua. Y, bueno, la creadora de esta muñeca dijo, ¡ay, la Berta habló, ¿no? Este tipo de cositas que suelen suceder. Aquí tenemos el poema Rotundamente Negra, de Shirley Campbell, que evidencia, ¿no? La fuerza de la belleza de estas culturas, de estas mujeres afro, a través de su lucha también, de su palabra, de su cuerpo. En fin, ¿no? Y de buscar esta aceptación de esta otra belleza que tiene que estar valorada tal y cual es, ¿no? Tal y como es. Bueno, aquí tenemos a la Virgen del Valle del Chota, que ellas tienen en su iglesia, una Virgen Negra. Y están junto a estas lideresas de la zona. Aquí vemos otras presencias, ¿no es cierto?, donde también la ritualidad, a pesar de las manifestaciones, está siempre presente. Aquí esto es en Honduras. Aquí está el altar. Este, bueno, este es una representación interesante porque nosotros nos manejamos desde la política comunitaria del Ubuntu, ¿no? Y yo soy porque tú eres, porque tú estás, porque tú estás en mí, porque yo hablo a través de ti, porque tú hablas a través de mí. Y por tanto, si algo me sucede a mí, tú también sientes igualmente, viceversa. Por tanto, todos estamos interconectados. Todos, todas, todes, ¿no? De diferentes etnias, culturas, en fin. Y esta propuesta, pues, se retoma en estas expresiones. Bueno, aquí es un poquito la historia que les comentaba. En Brasil se trabaja este tipo de muñecas con el tema de recuperar la historia de los barcos esclavizadores, ¿no? Estos barcos negreos que traían a la gente y muchas veces las mujeres parían en sus subterráneos, ¿no? Y ellas rompían a veces su poca ropa que tenían para abrazar a sus hijos o cuando las traían ya pequeñitas, hacían con sus trapos, ¿no es cierto?, muñequitas para que compartan y para que jueguen las niñas, ¿no? Este tipo de práctica que hace pensar, ¿no?, la importancia del contacto con la tela, con la lana, con el tapo, ¿no? El tapo como una forma también de sobrevivencia. Aquí vemos este altar y el vínculo con Oshun que vamos a ver más adelante también acá. Bueno, esta es la última de las exposiciones que hemos hecho en el 2022 por el Bicentenario que aquí se celebró y que tuvimos la oportunidad de trabajar con el fotógrafo Franklin Chávez, también de Nueva York, que naturalmente nos apoyó al estar aquí en ese tiempo. Bueno, aquí vemos un poquito más claro los altares son pequeños, los altares lo importante es que se hable de la historia que estamos representando, ¿no? Uno de los altares claves fue el altar en honor a Natán y Jonatás, que fueron estas mujeres esclavizadas por Simón Sáenz, el padre de Manuelita Sáenz, ¿no?, que es conocida por ser la pareja y pero sobre todo por ser una de las mujeres que lideraron la independencia de nuestro país, ¿no? Más allá de ser solamente pareja, ella fue una estratega y fue una luchadora que liberó a nuestro país desde muchos aspectos, inclusive también cuidó a su pareja, ¿no?, que le salvó en muchos casos de la muerte. Y aquí hay una historia interesante de Jonatás, quien en algún momento en Cuenca yo busqué esa referencia en un archivo histórico de allá y consta que en la Quinta Bolívar, justamente, una vez que había estado Bolívar ahí con Manuela y Jonatás, ella escucha desde la cocina que le iban a hacer una emboscada a Bolívar, le cuenta a su amita como le solía decir y ya Bolívar iba a salir por la parte principal de la Quinta donde le iban a hacer la emboscada, gente que estaba inclusive en la misma sala conversando con él y Manuela va y le da un beso, ¿no?, imprevisto, obviamente, Bolívar se da cuenta que algo está pasando y no sale, cambia su programa y sale justamente por la cocina y se libra de esta emboscada que había estado preparada, ¿no? Entonces, como vemos, ellas también participaron y de formas muy concretas salvando la vida, por ejemplo, en este caso a Bolívar. Bueno, y así hay muchas historias, ¿no? Aquí está un detalle de Natán. Decirles que fue muy valorada esta muestra de esculturas etnográficas, como yo les suelo llamar a cada una de estas obras y una de ellas, esta, va a formar parte de la exposición de la colección de la Alianza Francesa a nivel mundial. Y, bueno, había muchos elementos simbólicos como la representación esta de las cadenas abiertas, ¿no? Aquí está el altar, versión homenaje para Martina Carrillo, que fue esta lideresa independentista del Valle del Chota, de las Haciendas Azucareras, y a Zoylita Espinosa, bailadora de la bomba del Valle del Chota, que fue una de nuestras representantes internacionales justamente en la UNESCO, que tuvimos la oportunidad de participar en la UNESCO Cuba, en La Habana, al inicio del decenio, y Zoylita fue y bailó el Valle del la bomba en esa exposición, en esa inauguración. Y, bueno, ya ella no está con nosotros, pero su legado sigue. Bueno, también hicimos altares en homenaje a otras mujeres independentistas y creadoras, artistas tan reconocidas como la misma cesárea Ébora, de Cabo Verde, ¿no? Conocida internacionalmente como la diva de los pies descalzos, quien luchó también por la independencia de su país, que no tiene muchos años, ¿no es cierto?, de ser independentizado. Y, bueno, su labor y con su voz, cómo pudo ella hacer conocer a Cabo Verde en todo el mundo. Tenemos también otro altar que fue en homenaje a Dandara, esta cimarrona brasileña del quilombo de los palmares y que, pues, a partir de estas exposiciones, por ejemplo, nosotros colocamos ciertos enunciados políticos actuales, ¿no?, tan importantes como el Black Lives Matter, en fin. Y aquí vemos esta otra, este es el altar de las orillas afrodiaspóricas, ya en versión de la alianza francesa, y vemos aquí, por ejemplo, Aochú, que es esta diosa de la creatividad, de la sensualidad, de la feminidad erótica, ¿no es cierto?, y que es en versión de la piel canela. Este altar, por supuesto, dio la posibilidad de expresiones de la gente, de los participantes, que fueron, prendían a veces una vela, dejaban a veces un texto, tomaban, podían tomar alguna de las semillas, estas semillas, por ejemplo, amazónicas, que son protectoras, ¿no?, que uno dice, que ellos dicen que uno las debe de tener en su bolso, que son maneras de protección, en fin. Es decir, que es una exposición interactiva, que no solamente implicaba ver, sino también podía la gente hacer cosas con los altares, tomarse fotos, leer, recoger algunos de los elementos que estaban ahí, y por supuesto, poner mensajes, escribir al respecto. Entonces, esta fue esta exposición que pudimos hacer el año pasado. Y bueno, decirles que esta es una exposición nómada y que nuestro interés es seguir caminando con este trabajo que no es siempre la misma, sino que van variando, incorporándose nuevas altares, nuevas propuestas de homenaje a mujeres afrodescendientes que han luchado por conseguir la unidad, que la igualdad, que la libertad y que la equidad sea parte de la vida cotidiana en todos sus ámbitos, no solo a nivel macro nacional, sino también tiene que comenzar esto desde la vida cotidiana, de los hogares, desde el cuidado, las políticas de cuidado a los hijos, a las hijas, a las niñas, por ejemplo, para que puedan tener el derecho de acceso a la educación y poder elegir cuándo ser madres, sino solamente vivir muchas veces las historias de sus abuelas y seguir a veces viviendo algo que no tenían pensado ni siquiera qué implicaba. Entonces, esta es una lucha que vamos haciendo desde la estética política que implica un empoderamiento de las mujeres, las, les, que se interesen en buscar a través de este tipo de afectividad y efectividad del trabajo del arte popular que ha sido también otro de los artes menos valorados, más invisibilizados, ¿no? Y que tiene justamente el valor de ser posible hacerlo cualquiera sin que tener nociones o una formación artística puede darse la oportunidad de crear una muñeca o un muñeco de etapa como estos y generar y a través de eso ponerle una serie de intenciones, emociones e incluso curaciones como las que hemos comentado aquí. En Colombia también, por ejemplo, están las muñequitas matapenas se llaman, que son muy chiquititas y que se ponen en las almohadas, ¿no? en la noche con deseos para superar cosas, para resolver cosas, en fin. Es decir, que este tipo de vínculo con la muñeca simbólica, la muñeca de etapa, pequeña, grande, expositiva o simplemente personal con la que la niña duerme o con la que se colecciona, porque en Estados Unidos, por ejemplo, he podido conocer varias exposiciones de muñecas de etapa negras. En Nueva York mismo recientemente hubo una y pues tienen mucha historia, tienen esta historia energética corporal que nos permite valorar cómo hablamos, que no solamente hablamos a través de la palabra o a través de digamos de otros tipos de lenguajes más conocidos, lo visual, etcétera, sino también hablamos a través de estas energías corporales que creamos cuando estamos haciendo un objeto simbólico como este. Muchísimas gracias y pues esperemos algún rato que podamos ir con esta colección y seguir creciendo en algún momento por allá, por Nueva York de nuevo. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Cristina Crisón y mi nombre es Gabriela Arminos. En esta ocasión hablaremos de los problemas de pronunciación en ecuatorianos que aprenden inglés como lengua extranjera. Nosotros somos docentes de inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato y es para nosotros un muy grato poder compartir ciertos problemas que hemos encontrado desde nuestra experiencia docente y poder usar esa información para conocer un poco más el idioma que nosotros hablamos y también usar esa información para mejorar nuestra producción del idioma inglés. Empecemos. Nos hemos dado cuenta que hay diferencias en el idioma inglés como en el idioma español. Estas diferencias varían y una de ellas es en cuanto a los sonidos que usamos. Particularmente tomemos el caso de las vocales. En ambos idiomas si bien es cierto hay cinco vocales de las que se escribe es decir la A, la E, la I, la O y la U. Sin embargo los sonidos que se producen a partir de estas vocales se diferencian. En el español contamos con cinco sonidos que corresponden a las mismas cinco vocales. Mientras que en inglés tenemos alrededor de 20 sonidos incluidos los diptongos en donde las combinaciones de las vocales o una vocal como se representa de manera escrita puede variar al momento de ser producida. Y es esta diferencia que marca un reto en los estudiantes ecuatorianos que aprenden inglés. Esto pues ellos no siempre reconocerán las diferencias de los sonidos en inglés y categorizarán estos sonidos en relación a lo que ellos reconocen, a lo que ellos conocen y los producirán de esta misma manera. Veamos unos ejemplos puntuales. Tomemos las palabras car, cat y cut. Muchos ecuatorianos quizá reconocerán estos tres diferentes sonidos como uno solo como a y pronunciarán car, cat, cat y realmente si alguien quiere producir un significado en concreto se puede ver afectado por este sonido que no estaría producido de manera correcta. Ahora, si un estudiante no puede hacer esta diferenciación ciertamente le será muy difícil producir los diferentes sonidos. Otro de los ejemplos que tenemos aquí son con las palabras seat except que un ecuatoriano que aprende inglés podrá categorizar esto solo como una y como un sonido de y mientras que hay dos sonidos aquí el de y si es muy parecido a la primera palabra seat y mientras que el segundo es un poco una mezcla de una y y una e y un poco un sonido mucho más producido en la parte de atrás de nuestra cavidad oral. Otro de los sonidos que tenemos es el sonido llamado schwa en inglés que es un sonido casi imperceptible muy débil y este suena en palabras como american en donde casi no se puede reconocer su producción mientras que un estudiante ecuatoriano buscará darle sonido a cada palabra perdón cada letra que va viendo en las palabras y podrá decir algo como american eso también tenemos otro que es un sonido que se puede relacionar mucho con una u en español y tenemos el pu y pu que realmente son muy parecidos el uno es más largo que el otro y la primera es muy mucho más redondeado que la segunda que puede ser un poco más sutil y nuevamente un ecuatoriano podrá solo relacionarle con una u y decir pul y pul en los dos y esto a una persona que solo habla inglés al escucharlo no podrá diferenciar el significado que busca darle al menos no podrá relacionarlo por la pronunciación quizás si por el contexto pero en pronunciación se vería limitado finalmente en lo que es vocales tenemos la palabra cot y cot en donde la primera suena casi como una o que podemos reconocer fácilmente mientras que en la segunda tenemos como una o como una a y aquí esta diferencia que no siempre se la puede reconocer y producir puede ocasionar como decía ciertos problemas al momento de darse a entender de la misma manera tenemos con las consonantes si bien es cierto existe el mismo número de consonantes en los dos idiomas en el inglés y en el español pero varían en ciertas pronunciaciones si se puede decir así y específicamente en la combinación de estas dos consonantes como son la TH con el sonido de en el idioma español la letra H es considerada muda es decir que no tiene un sonido y es por esto que para un estudiante ecuatoriano realmente no tendría un sonido así que como letra muda la pronunciación de la palabra think para un estudiante ecuatoriano sería think porque ya está dentro de el idioma nuestro del español que la H no se pronuncia y es por esto que los estudiantes ecuatorianos al hablar esta palabra en inglés siempre tienen la tendencia de decirla think de igual forma tenemos con las palabras think y think es muy raro encontrar este sonido de consonante de la consonante G al final de una palabra en español y lo mismo pasa con la letra K el sonido normalmente nosotros no tenemos estos sonidos al final de la palabra y es por esto que para cualquier estudiante ecuatoriano la pronunciación va a ser la misma no va a haber una diferencia entre think y think de igual forma sucede con las letras S C y Z ya que específicamente en el español latinoamericano para pronunciar estas letras utilizamos el mismo sonido que es el sonido de una S y al hablar en inglés producimos el mismo error ya que vemos la letra C y la letra Z para nosotros los estudiantes ecuatorianos tiene el mismo sentido tiene la misma pronunciación vamos a pronunciar lazy y lazy de la misma manera cuando la pronunciación es lazy y lazy todo esto adquirimos en nuestro idioma nativo ya que tenemos siempre la tendencia de utilizar los mismos patrones que utilizamos en nuestra lengua materna en un idioma extranjero de igual forma sucede con la palabra very y perry ya que nosotros especialmente en el ecuador no hacemos la diferencia entre el sonido de estas dos consonantes si bien es cierto el español de España si lo utiliza lastimosamente en ecuador no sabemos discriminar por los sonidos sino al contrario en ecuador tenemos la tendencia a decir la B pequeña y la B grande porque así está en nuestra cultura o últimamente lo que se ha desarrollado es decir la B dentilabial y la B labial pero en cuestiones de pronunciación ningún estudiante ecuatoriano puede discriminar fácilmente sin haber hecho prácticas en cuanto al sonido de la B y de la B y finalmente algo que es muy común en los errores que cometemos al aprender inglés es que nosotros tenemos la tendencia a pronunciar todas las letras que vemos porque como lo mencionaba antes esa es la manera en la que funciona nuestro idioma entonces el estudiante ecuatoriano al ver la palabra no pronunciará canón ya que es en el español es común leer todas las letras y es causa dificultad cuando tenemos ciertos grupos de consonantes o de vocales que van juntas porque queremos pronunciar absolutamente cada una de las letras muy bien ahora hablemos un poco de los conjuntos de consonantes los conjuntos de consonantes son básicamente dos o tres sonidos de consonantes juntas en diferentes posiciones dentro de una palabra sea inicial sea media o sea final estos conjuntos no suelen ser los mismos en español y en inglés por ejemplo un ecuatoriano está acostumbrado a un conjunto de consonante inicial con una t y una r de una palabra como trabajo tratar pero no podemos encontrar una palabra en español que inicie con una s y una t y por ende cuando nos encontramos con una palabra así en inglés la pronunciación puede verse afectar tenemos tres ejemplos puntuales para esto y primero podemos ver la palabra instant en esto podemos ver el conjunto de consonantes al final tenemos una n y una t en español no es usual ver una n y una t final usualmente una n y una t vendrá acompañada de una vocal como en instante pero solo tener el final una consonante seguida de otra consonante no es usual para nosotros por ende al pronunciar los ecuatorianos dan este reto y quizá mayoritariamente pronunciarán instant omitiendo la última t lo que ocasiona no solo que la palabra no esté bien pronunciada sino que alguien que solo habla inglés quizá no puede entender el significado que se está produciendo otra de estos ejemplos es la palabra student y acá vemos dos conjuntos de consonantes un inicial y uno final y usualmente para compensar esta carencia de reconocimiento al inicio los estudiantes incluyen un sonido que por lo general es el sonido de e y dicen student y terminan y terminan en una n en un sonido de n y porque nuevamente no se reconoce este sonido de t final que suele ser un problema que hemos encontrado finalmente en esta sección tenemos la palabra express que tenemos un conjunto de consonantes en el medio de la palabra con la x y la p es muy usual que esta x se transforme en un sonido de x y terminemos pronunciando express y cambiando un poco la manera de producir esta palabra en particular otra de las dificultades que tienen los estudiantes ecuatorianos es en relación a la entonación como se sabe el idioma inglés y el idioma español tienen diferentes entonaciones en el idioma y para nosotros la entonación siempre va a ir en cada una de las oraciones o de las preguntas que realicemos sabemos que en inglés las preguntas de sí y no son donde se debe enfatizar la entonación ya que esta sube de cierta manera por ejemplo are you happy es normal tener una entonación en inglés pero en español la entonación está presente todo el tiempo y es por esto que los estudiantes ecuatorianos inclusive tendrán la entonación en preguntas de información así también como en oraciones afirmativas por ejemplo tenemos la pregunta más común cual en español diría ¿cuál es tu nombre? y lo mismo voy a replicar en inglés what's your name? entonces esto no estaría bien ya que en el idioma inglés no debería existir una entonación en una pregunta de información es simplemente what's your name? y en oraciones afirmativas en español diría oh estás muy bonita y lo mismo replicaría en español you are very beautiful entonces este es un problema que se ve repetidamente al momento de hablar porque nosotros los ecuatorianos hablamos con mucha entonación en todo lo que queremos transmitir finalmente una vez que nosotros hemos determinado ciertos problemas que encontramos al momento de enseñar inglés pensamos que la información es muy valiosa para ver qué se puede hacer en pro de que los estudiantes conozcan de mejor manera al español que usamos y con ese poder pues puedan mejorar la producción en inglés que no sea un problema de limitación sino que sea una información que nos deje un punto de partida para mejorar entonces la primera técnica que hemos pensado es en discriminación de sonidos en esta técnica los estudiantes son expuestos a audios con pronunciaciones correctas e incorrectas para que ellos puedan primero darse cuenta cuál está bien cuál está mal y segundo generar una discusión y una reflexión de el por qué pasa esto por ejemplo unos estudiantes podrán escuchar spider y también spider a partir de esto ellos podrán ver cuál está bien cuál está mal por qué y decir ok está mal cuando decimos spider porque aumentamos un sonido que no existe en esta palabra pero decir no hay problema esto es porque no tenemos esta combinación en español y que el conocer español un poco más les haga empoderarse de maneras para mejorar su producción en inglés y así cuando ellos puedan ver palabras que empiezan con una S y una P una S y una T ellos sepan que ahí no aumentamos un sonido sino se empieza del que podemos visualizar otra técnica que hemos considerado que es importante es el dictado quizá para muchos de ustedes puede sonar a una técnica bastante tradicional pero es bastante eficaz ya que el dictado nos permite no solamente mejorar la manera de la escritura de cómo se escribe una palabra en inglés sino también nos permite que podamos distinguir los sonidos que se están diciendo por eso es muy importante realizar el dictado en las clases para que no solamente se pueda mejorar la escritura ya que como se había mencionado anteriormente el inglés es un idioma en el que se escribe de una manera pero se pronuncia de otra así que es importante también tener en cuenta cómo se escribe una palabra pero mucho más es cómo se pronuncia esta palabra cuando se realiza el dictado vamos a estar conscientes y con mucha concentración para escuchar cuál es esta palabra y poder replicarla en la escritura y es por eso que nos va a ayudar a discriminar la pronunciación también de la escritura y esto va a ayudar a que los estudiantes puedan pronunciarla de mejor manera y finalmente tenemos el spelling bee que nos parece algo bastante similar a un dictado pero ahora los estudiantes siendo como protagonistas y siendo quienes tomen la oportunidad de escuchar una palabra y decirla como debería estar escrita porque nuevamente como decía Gaby de esta manera ellos son conscientes que podemos escuchar algo y escribirla de otra forma y así cuando tengan que pronunciar y producir estas palabras puedan hacerlo de una mejor manera además de que esta técnica tiene la característica de ser como una manera de concurso lo cual crea mayor interés mayor motivación e interacción dentro de los participantes para el mismo bueno agradecemos el interés de nuestra presentación pero para finalizar tengo una pregunta para ti Cris dime aquí tenemos esta palabra en inglés cuál es la pronunciación correcta bueno inicialmente podríamos pensar que la H no suena pero después de que hemos sido conscientes que si suena sería thank you muchas gracias y recuerden nosotros somos Gabriel Armijos y Cristina Crisón docentes del centro de idiomas de la universidad técnica de Embato y ha sido un gusto poder compartir nuestras experiencias profesionales con ustedes y queremos aportar de cierta manera con un pequeño granito de arena a que la enseñanza del idioma inglés mejore en el Ecuador gracias gracias